bien pues hasta este momento nosotros hemos progresado en el capítulo 11 estamos hemos llegado hasta el capítulo 11 recordemos que son 14 capítulos que están y un anexo en el tratado el capítulo 11 trata de las misiones del apostolado de los sagrados corazones unidos de jesús y de maría las misiones el señor pues ya sabemos las clasificó en diferentes categorías de acuerdo a su espiritualidad pero esta misión este capítulo 11 tiene varios artículos ya nosotros revisamos todos los artículos del 1 al 5 estamos ahora revisando el artículo 6 que corresponde a la organización general del apostolado de los sagrados corazones unidos de jesús y de maría bien tiene varias secciones y en la segunda sección el señor nos enseña las espiritualidades y los ministerios pastorales que él pide a los apóstoles para que dentro de la deseo personal de cada uno identificando su vocación pues escojamos uno o varios de ellos donde quisiéramos trabajar a tiempo completo o a medio tiempo de acuerdo a nuestras posibilidades de acuerdo a nuestras circunstancias en la comunidad y llevar adelante su plan de salvación esta sección 203 tiene 12 diferentes partes y ahora hoy nos corresponde puesto que ya revisamos la primera que es el apostolado y los cenáculos de oración la segunda la rama acvenia de las consagraciones la tercera la rama de los apóstoles de la cruz gloriosa y su espiritualidad la cuarta la rama de los misioneros y hoy vamos a revisar esta quinta rama que corresponde al apostolado juvenil de los sagrados corazones unidos de jesús y de maría muy bien entonces vamos a iniciar esta revisión leyendo lo que el estatuto dice con respecto a esta rama el señor nos expresa que esta rama está conformada por jóvenes que desean formarse y vivir la espiritualidad del apostolado a través de una pastoral juvenil que los lleve a comprometerse con la iglesia y con los sagrados corazones unidos de jesús y de maría formando cenáculos de oración juveniles en comunidades parroquias y diócesis el periodo de edad que comprenden en que admite el la rama juvenil los sagrados corazones unidos se desprende desde aproximadamente la edad de 15 años hasta los 33 años podrían haber ciertas excepciones dependiendo del desarrollo de los adolescentes en que pueda ser limitado a una edad mayor o menor de acuerdo a la evaluación que los padres y los coordinadores estimen necesario dependiendo nuevamente de varios factores que podrían determinar en el desarrollo por la edad por enfermedades que podrían estar afectando al niño etcétera la edad de inicio no hay una regla estipulada firme al respecto necesitamos discernimiento al respecto el apostolado juvenil de los sagrados corazones unidos de jesús y de maría cada año en la solemnidad de jesucristo rey del universo celebrará la cruzada mundial eucarística mariana de la juventud organizados por la coordinación mundial del apostolado juvenil se puede elegir un país sede para celebrar la cruzada mundial eucarística mariana de la juventud así también esta cruzada puede ser organizada por las coordinaciones nacionales y regionales en cada país ciudad diócesis parroquias y cenáculos de oración juveniles actividades del apostolado juvenil de los sagrados corazones unidos de jesús y de maría primero consagración de la juventud a los sagrados corazones unidos de jesús y de maría promoviendo el apostolado juvenil cenáculos de oración juveniles y retiros juveniles eucarístico marianos segundo establecer coordinaciones mundiales nacionales y regionales que guíen formen catequicen y coordinen a la juventud del apostolado tercero asistencia de los jóvenes al santo sacrificio de la misa a la confesión a la adoración eucarística practicar el método de la lectio divina del apostolado con la palabra de dios y orar las devociones del apostolado sigue inculcar en los jóvenes la enseñanza de las virtudes y un amor ardiente al sagrado corazón eucarístico de jesús y al doloroso e inmaculado corazón de maría constituir grupos del apostolado juvenil de los sagrados corazones unidos de jesús y de maría en comunidades parroquias dioses y países y evangelizar a la juventud a través de las redes sociales para la convivencia de los jóvenes del apostolado realizar misiones juveniles eucarístico marianas en colegios escuelas universidades parroquias dioses y diversos espacios donde se puedan encontrar con los jóvenes los santos patrones del apostolado juvenil son el sagrado corazón eucarístico de jesús el doloroso e inmaculado corazón de maría el casto y amante corazón de san jose siempre presente en todas las ramas fraternidades y cruzadas y particularmente de los santos patrones del apostolado mundial ellos han sido asignados bajo la intersección y protección de santa bernardita de lourdes santa teresita del niño jesús y san juan pablo segundo que también son santos patrones del apostolado mundial bien ahora es muy importante entender el apostolado juvenil nosotros la mayoría aquí como padres y abuelos sabemos perfectamente lo difícil que es manejar nuestra juventud en los tiempos actuales siempre fue difícil esto marcado porque por procesos propios del crecimiento y cambios hormonales propios de la juventud y por ello es muy necesario que con gran atención los aquellos que están decididos a trabajar en el apostolado juvenil lleven un entendimiento muy claro de que no es tan fácil llegar a ellos en los tiempos actuales no es más que nunca dado la intensa la intensa alteración en los valores morales existentes actuales a través de campañas de televisión del cine de los diseñadores de moda de la idolatría del cuerpo humano como la fuente principal de valor al ser humano en los momentos actuales pues la evangelización realmente debería iniciarse como corresponde desde los padres en el momento desde antes del nacimiento de un niño esa es realmente la realidad como debería ser desde el momento en que un hijo se concibió sus padres su madre principalmente si es una devota que recibe la eucaristía y ofrece la vida de ese niño y ese crecimiento a Dios es un niño que ya va siendo muy diferente de aquellos cuyos padres ni siquiera recuerdan que esa vida está dada a ellos precisamente por el creador de la vida pues esa catequesis ese hablarle a su hijo dentro del vientre de hablarle de Dios de dejarle conocer por qué él existe ya forma parte de la catequesis en la vida de un humano luego no digamos a través de la niñez etcétera pero en este caso ya llegamos a unos niños adolescentes a los cuales de alguna manera queremos en su mayoría recuperar y salvar porque la gran mayoría de los adolescentes en este mundo actual no están cercanos a Dios están separados de Dios y si tienen alguna visión de Dios está totalmente distorsionada por lo tanto es una labor muy grande e intensa la que los miembros del apostolado juvenil tienen en sus manos sin embargo no es no es una labor imposible ¿por qué no es una labor imposible? porque así como nosotros como adultos entendimos que con el Espíritu Santo somos así mismo es como tiene que ser con nuestros hijos y nuestros nietos el Espíritu Santo es el que lleva a la conversión y lleva a la santidad y como padres cometemos el gravísimo error de no presentarles al Espíritu Santo a nuestros hijos para que ellos entiendan cómo es que ellos pueden llegar a vencer toda la iniquidad, todas las tentaciones y todo el desconocimiento de la existencia de Dios en nuestras vidas así pues el Espíritu Santo que está presente en la iglesia a través de todos sus ministerios a través de todos los sacramentos es factor vital en la comunidad y así también con una gran asesora, con una gran ayuda que es nuestra Madre María así bíblicamente sabemos que todos los que se acercaron a la Virgen María vivieron infusión del Espíritu Santo y reconocieron y hubieron grandes conversiones así vemos entonces el ejemplo del Padre San José que a través de ella pudo descubrir al Espíritu Santo en gran manera y de esa manera el Espíritu Santo pudo guiarlo a él a través de su camino y a realizar su misión cuando nuestra Madre fue con urgencia a visitar a Santa Isabel su presencia creó a través del Espíritu Santo la conversión el entendimiento de su prima de quién era ella y cómo estaba y por qué la había venido a visitar y en el niño dentro de su vientre ya produjo la reacción del reconocimiento de la presencia de Dios por eso nuestro Señor, nuestra Santísima Trinidad nos ha entregado a María para que todos los dones del Espíritu Santo puedan ser acogidos con docilidad humana con un sí de disponibilidad para aceptar la voluntad de Dios que ama y salva un sí que es llamado a la generosidad a la audacia, a la grandeza, al heroísmo un sí que tiene como modelo el de la Virgen María por lo tanto es importante dejarse guiar por la fuerza del Espíritu y esto es lo que muy importante es en la catequesis de nuestra juventud presentar a nuestra Madre Santísima y con ella al Espíritu Santo y llevar a esta juventud a entender que esa fuerza motora ese dínamo es parte importante de nuestra vida y lo que nos lleva a salir de nuestra oscuridad a estar iluminados y a entender y a vivir en plenitud nuestra vida de unión con Dios entonces el Espíritu Santo está enteramente ligado con la iglesia y la misión de la iglesia porque todo el que se hace disponible al Espíritu descubre una capacidad que desconocía antes y se hace capaz de entusiasmar a otros por lo tanto el catequista que quiere capturar jóvenes tiene también que dejarse cautivar por el Espíritu a través de la Madre Santísima así por ejemplo en la primera carta a los Corintios Pablo escribe que nadie puede confesar que Jesús es el Señor sin el Espíritu Santo por lo tanto como el Espíritu es en la iglesia fuente de misión y de apostolado nosotros entendemos que es unánime dar testimonio que sólo el Espíritu es capaz de transformar a un hombre en un misionero sin el Espíritu no hay misión el Espíritu hace la iglesia está siempre presente en ella y la hace misionera así el día de Pentecostés se cumple la promesa de Jesús de que le enviará el Espíritu cuando él vuelva al Padre en ese mismo día comenzaron los hechos de los apóstoles y desde ese momento la iglesia permanece siempre en estado de misión de tal manera que evangelizar constituye para ella su razón de ser y su identidad más profunda desde entonces el Espíritu da fuerza para ser testigo de la buena noticia y abre los corazones para que sea escuchada convirtiéndose de este modo en el gran protagonista de la misión entonces como decía San Juan Crisóstomo los apóstoles no descendieron como Moisés trayendo en las manos tablas de piedra salieron del cenáculo llevando el Espíritu en sus corazones y derramando por todas partes los tesoros de sabiduría y de gracia y los dones espirituales como un manantial fueron a predicar a por todo el mundo como si ellos mismos fuesen la ley viva animados por la gracia del Espíritu Santo pero con la gran intercesión de la Madre María entonces el Espíritu Santo es recibido en el envío misionero cuando decimos la paz esté con vosotros como el Padre me envió a mí así os envío yo a vosotros y después Jesús sopló sobre los apóstoles y les dijo recibid al Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados a quienes se los retengáis les serán retenidos entonces el Espíritu marca los caminos de la iglesia Él es quien con su venida abre las puertas del cenáculo y saca a los apóstoles a las plazas y calles de Israel también es lo que está haciendo ahora nosotros tenemos que abrir nuestros corazones y nuestro entendimiento y así por medio del Espíritu Santo que es el que distribuye los carismas según quiere para común utilidad se inspira la vocación misionera en el corazón de cada uno así logramos entonces penetrar en esta muralla que parece imposible de la juventud y llamarlos a la conversión con la confianza de que la acción del Espíritu Santo en el mundo se cumple aún más allá de los confines visibles de la iglesia por eso el Espíritu Santo está presente en la catequesis el Espíritu es alma y el pedagogo de la catequesis los últimos grandes documentos sobre la evangelización y la catequesis hacen tomar conciencia de que la misión de la iglesia al igual que la de Jesús es obra del Espíritu protagonista de la misión y principio inspirador que suscita y alimenta la catequesis por eso en la misión evangelizadora de la iglesia y en concreto en la catequesis tenemos que ir de la mano de él mejor expresado de la mano de nuestra madre María para poder estar unidos al Espíritu Santo y tener la fortaleza de poder llegar a esa juventud de poder dar esa forma privilegiada del servicio de la palabra que es la catequesis entonces él es el alma de la catequesis él es el profesor el maestro que penetra cualquiera de los matices de la acción catequética y toda ella de moverse confiadamente en la acción del Espíritu así lo dice el directorio general de pastoral catequética probada por nuestro amadísimo San Juan Pablo II en el año 1971 el Espíritu está en la fuente misma de la catequesis que no es otra cosa que el designio de Dios de comunicar a los hombres consigo mismo y recibirlos en su compañía a lo largo de la historia esta comunicación que se hace por obra del Espíritu Santo está recogida en la Sagrada Escritura bien ahora nosotros tenemos que entender que la catequesis sobre el Espíritu y toda catequesis a nivel de adultos es una sola y parecería ser más sencilla pero cuando hablamos de la juventud existen diferentes aspectos que tenemos que considerar y uno de los más importantes es la edad esta acción del Espíritu Santo que es hablar del Espíritu a otros muestra que él trabaja en el corazón del cristiano a lo largo de todo el proceso de catequesis y en la iglesia se han establecido claves pedagógicas y estrategias didácticas para que ayuden y hagan más fácil el diálogo entre la acción generadora del Espíritu y las posibilidades de comprensión de quien crece en sus capacidades como persona dado que el Espíritu Santo se adapta a la situación concreta de cada uno a lo largo de su proceso evolutivo por lo tanto es imprescindible que todos los catequistas todos los misioneros todos los apóstoles que trabajan en la catequesis juvenil sean hombres o mujeres tengan presentes las características de la psique humana en las diversas etapas evolutivas para poder presentar gradualmente la vida primero de la tercera persona de Dios para luego movernos en las más profundas formas de catequesis y firmemente sentar la semilla de la de nuestra existencia de nuestra creación de nuestro ser y más que nada de nuestro camino y hacia donde vamos esta presentación del mensaje ha de ir unida a una posibilidad de comprensión que se mantenga en cada momento con aquellos a quienes estamos catequizando porque esto es muy importante especialmente al inicio del proceso porque la concepción de Dios va pasando progresivamente de un Dios a imagen o semejanza de sí mismo y visto en sus cualidades de un modo anatómico antropomórfico mágico con animación a un Dios que poco a poco se va configurando en sus cualidades espirituales dentro del corazón y del alma de esta juventud entonces Dios Espíritu se descubre solo al final de la niñez estadísticamente el concepto de Dios Espíritu Santo no se produce fácilmente durante los primeros años de la niñez más allá que el que ellos puedan ver la imagen y podamos nosotros decirles la diversidad de Dios en sus tres personas el concepto real del actuar del Espíritu Santo no ocurre sino después de ciertas edades y porque lógicamente la razón tiene que ir desarrollando la capacidad de captación y de entendimiento y esto de aquí es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos esta catequesis involucra también al ejército blanco y a los niños en la manera en que nosotros como padres vamos presentándoles a ellos la el 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 catecismo y y a y a Dios presente en sus vidas y haciéndolo de una forma delicada y terza que quede engranada en una semilla buena preparando esa tierra fértil para que no venga el enemigo atacarla y fácilmente desplazarla en un futuro pero muchas veces encontramos juventud que nunca tuvo esta posibilidad en su niñez y entonces hay que empezar a labrar sobre una tierra que aunque no está tan endurecida todavía representa un desafío por las cualidades físicas hormonales del crecimiento de los jóvenes entonces en los primeros pasos está el despertar de la fe el despertar de la fe es realmente una tarea fundamental de los padres de familia es la iglesia doméstica es el ambiente religioso y de vida en el cual ese niño fue creado puede ser que exista o no exista pero aquellos que han tenido la fortuna de tener estos padres que hayan podido poner estas semillas que darán frutos una vez que estos niños crezcan el amor la paz la generosidad la alegría todo esto poco a poco va llevando a estos niños a descubrir que el espíritu presente en ellos es el que los hace crecer como hijos de Dios la edad de los 6 a 10 años es un poquito diferente entre los cuales ya se le puede ir muy tenuamente dar los conocimientos y los signos del espíritu santo en la iglesia y en la vida de cada cristiano entre los 10 a los 12 años se considera que es el momento más adecuado de presentarle a nuestros hijos una síntesis completa de la acción del espíritu santo en la historia de la salvación en la vida de la iglesia y en cada cristiano pero las palabras de la catequesis deberán estar acompañados por la fuerza del testimonio es decir que nuestras vidas sean reflejo de ello para que esta juventud al escuchar el mensaje pueda entonces sentir esos destellos del reflejo del espíritu santo en el padre de familia en el que está catequizando y en todo lo que tienen este trabajo misionero para animar a que el adolescente descubra su misión en la iglesia y en el mundo así es cuando los jóvenes descubren el espíritu como el compañero que desde una secreta familiaridad les ayuda a construir poco a poco su identidad cristiana y les ayuda a injertar su vida en la de Cristo es el espíritu el que les ofrece las luces con las cuales van a descubrir su vocación y el que les da la fuerza para asumir tareas y servicios en la iglesia y en el mundo para los jóvenes es también la llamada a la profecía porque les hace intuir hacia qué senderos Dios está dirigiendo la historia y en qué pueden ellos colaborar así existen muchas sugerencias pedagógicas a todo nivel por lo que es muy importante penetrar en este estudio a todos los hermanos que están trabajando en el apostolado juvenil y llevar la misma la réplica de la misma catequesis que nosotros como adultos llevamos pero con pequeñas cambios que permitan alcanzar el nivel de nuestros jóvenes e irse adaptando no todos están homogéneos y esto es muy importante de recordarlo muchísimos tienen heridas y complejos problemas familiares que les impiden entender claramente lo que es la cruz y lo que es Dios y lo que representan en nuestras vidas es un trabajo arduo en el cual sólo el Espíritu Santo y a través de nuestra Madre Santísima podrá realizarlo y esto es lo que yo pienso realmente es lo más importante con respecto a cómo nosotros podemos catequizar a través del apostolado juvenil esta manera de hacer el discernimiento vocacional la manera en cómo se hace el discernimiento espiritual y el sistema de evangelizar en el Espíritu para comunicar toda esa riqueza que hay que encontrar en conceptos y palabras porque eso es lo que es la catequesis exponer el contenido del mensaje cristiano que debe poner siempre de relieve la presencia del Espíritu Santo por la que los hombres son continuamente movidos a la comunión con Dios y con los hombres y al cumplimiento de sus deberes la catequesis la catequesis solo puede hacer esta iniciación en la vida en el Espíritu si toma conciencia de que todo en ella ocurre en la presencia inspiradora de la tercera persona de la Santísima Trinidad todo va a ser más fácil porque el Espíritu de Dios llena con su presencia la catequesis su luz la luz de la fe da autoridad al catequista el Espíritu está presente en el catequista y en su palabra pues esta en lengua muy humana dice la palabra de Dios y esta por la fe en comunión con su luz el Espíritu está siempre presente en la fe de los niños que en la palabra del catequista oyen al Espíritu mismo el Espíritu de Dios está presente por todas partes y hay auténtica catequesis cuando se siente que Él es quien ilumina que es el Espíritu a quien se escucha cuando el alma de los niños está henchida de sentimientos de admiración y respeto filial que acompaña por doquier la presencia del Espíritu de Dios el catequista ha logrado su objetivo con estas palabras pues cerramos hoy nuestra enseñanza o digamos el entendimiento de lo que significa el apostolado juvenil de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María para el cual el cual no es una rama independiente y separada es una rama que nosotros como adultos tenemos que continuamente mirarla nosotros en todo el mundo alimentamos al apostolado juvenil invitando a nuestros hijos y a nuestros nietos de alguna manera iniciar esta catequesis y llamarlos a que ellos busquen en el grupo comunitario en que por edad se van a identificar más fácilmente para poder llevar adelante el trabajo y la misión como apostolado juvenil esta catequesis inicia en nuestros hogares en la iglesia de la familia y por lo tanto nosotros también somos parte del apostolado juvenil de esta manera bien no sé si haya alguna pregunta a este momento cuántos de nosotros estamos trabajando con nuestra juventud y con nuestros niños y nos sentimos altísimamente frustrados porque no escuchan están indiferentes todos rezamos y pedimos intercesión y pedimos a la madre santísima de que los ilumine y de alguna manera los retorne algunos de nuestros niños que han dejado de ir a la iglesia y atender la eucaristía pero creo que la clave está en que nosotros recurramos al Espíritu Santo para que a través de su intervención mismo y nosotros podamos ser luz para nuestros propios hijos y nietos y poder tratar de traerlos al camino recto con amor y con alegría nuestros jóvenes nos necesitan más que nunca porque también así ayudamos a buscar vocaciones que hacen tanta falta en este momento es una parte de nuestro apostolado que a veces lo dejamos un poco abandonado y creemos que le corresponde a otra persona realizarlo ¿qué dicen ustedes? buenos días hermanita cintia buenos días ahora que comenzaron las consagraciones pues yo siempre le hablo a mis hijos del apostolado hacemos el rosario este ahora mi hijo que apenas cumplió 31 años este le agarró el mando de dirigir la consagración con su hermana y con su papá porque a veces yo me ocupo en el apostolado con las devociones en la tarde pues mi hijo ha tomado ese cargo y pues lo ha llevado continuamente todos los días también tengo jóvenes que les predico la palabra de Dios les voy mostrando les voy enseñando y son muy obedientes les he dado el Getsemaní y pienso y creo que se lo están haciendo pues creo que es una manera principiante para comenzar con los jóvenes a llegarles a los de la familia llegar con los de las amistades o de las parroquias y ahí podemos comenzar con ese apostolado me interesa a mí mucho los jóvenes siempre me ha interesado los jóvenes bien y has hecho contacto con los coordinadores del apostolado juvenil no ya no yo pienso que sería muy bueno porque pues ellos van teniendo un poquito más de experiencia y van concentrando su tarea en llamar los jóvenes es uno de los apostolados que menos crece de las de las ramas muy difícil pero yo creo que es porque nosotros nosotros no hemos puesto suficiente empeño en atraer la juventud hacia el apostolado y pues creo que tal vez estamos trabajando pero desconocemos cómo podemos hacerles hemos puesto ese empeño en ellos en esto entonces pues poco a poco porque con ellos no podemos ir muy rápido hay que dejarlos que ellos dobleguen su voluntad y dejen que la voluntad divina actúe en ellos y les toma un poquito más de tiempo pero si se logra porque veo que llevas un camino bien adelantado y pues qué felicidad bueno creo que sí está muy bien y pues es lo que yo pondría como como un poquito de un granito de cooperación para que empiece entre jóvenes muchas veces se pueden entender un poco mejor ya pero siempre estar supervisando siempre estar sobre ellos y mantener ese lazo íntimo de la familia trabajando en Dios ese lazo que el Espíritu Santo es el que realiza para que no se rompa nunca esa unidad porque esa unidad es importantísima no hay nada que deba destruir esa unidad es básica importante por eso el Señor nos habla tanto de unidad a todo nivel a todo nivel unidos nosotros aquí como familia unida nuestra familia porque esos lazos de amor no los rompe nadie y por allí no puede entrar el maligno atacarnos es mucho más difícil para él la tarea de destruirnos bien alguien más tiene alguna pregunta o idea bien tal vez si podríamos poner ideas en la mesa de cómo hacer con nuestra juventud porque todos de alguna manera conectamos con los jóvenes incluso en el bus en el tren en el en el McDonald's en todas partes hay un joven siempre y siempre podemos conectar con ellos cada vez más y más jóvenes quienes se hacen protestantes ¿por qué? porque nosotros no hacemos nuestra labor pienso yo y dejamos todo el trabajo a los sacerdotes pero realmente a través del apostolado podemos entender claramente que el llamado es para todos nosotros porque los sacerdotes necesitan ayuda y nuestra iglesia necesita ayuda y de alguna manera podemos llegar hay formas miles una pequeña cruz gloriosa una pequeña medalla de la madre santísima un pequeño favor o atención una amabilidad puede abrir la puerta con un joven porque ellos son muy susceptibles a esto a no ser que tengan heridas muy grandes el amor siempre abre la puerta y tenemos que siempre practicarla con todos ellos que sientan que la humanidad no es indiferente y que existen personas que estamos dispuestos a escucharlos atenderlos ayudarlos de alguna manera hermanita cintia si ahora que mencionas esto que es muy importante a veces a los niños se les exige ciertas conductas pero que no las están viviendo en casa entonces es muy importante el testimonio en casa por parte de los padres para que puedan educar a sus hijos porque si no hay buen ejemplo en casa por más de que les digas ellos no lo van a seguir ahora hay un factor que que realmente influye en en este desacato o en este desinterés bueno vamos a decir es como que están viviendo en una especie de autismo los niños porque están bombardeados por la tecnología entonces competir con ese mundo cuando los niños ya están adictos es muy difícil por eso la vigilancia en casa debe de ser exhaustiva exhaustiva en todos los detalles sobre todo con este bombardeo de tecnología poder ofrecerle a los niños en esa parte creativa de poder vamos a decir incentivarlos con algunas actividades al aire libre decirle a alguna amiga vamos a hacer un programa vamos a la naturaleza lleva a tus hijos como que también fomentar esto y fomentar importantísimo las relaciones humanas fomentar esa relación humana que ya las personas no se miran a los ojos ya no hay un diálogo sino que son están todos absortos en las maquinitas en el teléfono en el televisor efectivamente Claudia has traído un punto sumamente importante porque cuando tú vas a algún evento a un restaurante y ves grupos de jóvenes que se han reunido para estar juntos cenando lo que ves es un grupo de personas sentadas cada uno con celular y no hablan entre ellos están en el teléfono contestando riéndose con otra persona es una cosa bien triste ver lo que ocurre y que lo ven de sus padres también porque ahora son todos los adultos también es una invasión muy difícil pero yo soy más que nunca ahora una persona que entiendo que si nosotros aun cuando sea que no tengan ellos la voluntad ponemos nuestro altarcito en casa ellos lo ven y algunos a veces dicen lo protestan pero en un momento yo he tenido testimonios en que el chico la chica entró en problemas y fue al altarcito y oró cualquiera que sea la forma es decir que el ejemplo el ejemplo manda y en ese altar está el Espíritu Santo llamándolos es importante por lo menos hacer una ejaculatoria enseñarles una ejaculatoria para llamar el Espíritu Santo aun cuando sea ven Espíritu Santo ilumíname ayúdame enséñame eso eso va quedando engranado en ellos porque el Espíritu viene todos los bautizados lo tenemos dentro entonces si nosotros bautizamos a nuestros hijos y le enseñamos que desde el momento del bautizo el Espíritu Santo está dentro de ellos y ellos pueden llamarlo y pedirlo por ayuda porque él es el gran hacedor el gran refugio el gran maestro va a sentir guía va a sentir en algún momento que estuvo acompañado es muy importante también enseñarles acerca del ángel guardián los niños no saben que tienen un ángel guardián nunca tienen ayuda entonces todos estos pequeños pasitos que sorprendentemente cuando leemos ahora pues el catecismo nos damos cuenta que gran cantidad de niños no saben que existe un ángel guardián que los cuida ni adultos están olvidados los ángeles guardianes y menos aún el espíritu santo conocen de la madre maría pero a veces la conocen para despreciarla porque no conocen de ella tampoco entonces hay una gran tarea que realizar claro hermanita también importante decirles que vean la vida de los santos o también en su en su diario en la mesa antes de comer leer el evangelio en la mañana puede ser así es leer el evangelio sí bueno pequeñas cosas que van sumando así es bien hermanitos recordar que Isaías 43 4 dijo somos valiosos ante los ojos de Dios a veces frente al otro al otro a nuestros hermanos es más simple el camino de la crítica que el de la valoración muchas veces convertimos a los demás en competidores a los que tengo que ganar en inteligencia habilidad o esfuerzo esto es algo que en nuestra juventud está metido a través a través de los medios de comunicación ser mejor ser mejor que los demás sé tú yo 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 en cambio Dios nos enseña que la mirada del amor tiene mucho más valor el otro es don regalo y providencia de Dios que nos acerca y nos comparte aquello que tal vez no poseemos y el valor más grande que la juventud no está poseyendo en este momento es conocer a Dios y cuál es su destino es una gran tarea por delante cooperemos con el apostolado juvenil y ayudemos a evangelizar iniciando nosotros mismos en nuestro interior una pequeña campaña de mirar a esa juventud y no considerarla que ya está perdida Dios no la ha dado por perdida por eso nos ha llamado a nosotros a evangelizarla y si Dios no la ha dado por perdida es porque Él está dispuesto enteramente a entrar en ella y tomarla en sus manos y recibirla entonces pues son ellos también valiosos a los ojos de Dios demasiado valiosos bien hermanos continuaremos mañana y pues les deseamos paz y alegría en este día a todos cualquier otra pregunta la pueden escribir por lo personal y vamos a hacer una invitación al apostolado juvenil para que nos den una pequeña experiencia de lo que ellos viven para que nosotros también conozcamos de ellos y cómo cooperar en este trabajo bien nos despedimos por hoy que nuestra Madre Santísima interceda en el corazón de todos nosotros que el Espíritu Santo coloque en nosotros el perfecto amor para que todas las palabras sean luz se reflejen en amor hacia nuestra comunidad y nuestra juventud y nos lleve a poder realizar nuestra tarea como el Señor quiere ver a sus apóstoles de los últimos tiempos por el triunfo de María por el reinado del Espíritu Santo por el reinado eucarístico de nuestro sagrado corazón de Jesús amén hermanitos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que así sea hermanita amén bendiciones gracias a todos fui a bendiciones bendiciones buen día